Me engañaron, me criticaron, me robaron Pero acá sigo ganando, todo cambia por el dinero Para mí eso no es problema, para mí se la creyeron Hablaron a mi espalda, me subestimaron Me manipularon por dinero, se marearon Se habían ilusionado, pero ya no soy novato Es que no se dieron cuenta, pero hay fe de para rato No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos la vez y banda